chicos estamos de vuelta con un nuevo vídeo y hoy estamos en el evento del nether así que chicos hoy estamos aquí con jay loms max y david hola chicos así que hoy es uno de los capítulos que nos vamos a ver conjuntos así que todo el mundo puede irse a preparar a sus casas y vamos después de después de cinco minutos vale sí es perfecto vale perfecto vale estamos preparando todo vale quiero decir sí vale una cosa nos silenciamos todos cuando estamos listos nos silenciamos vale hay una cosa vale gente que gracias por el apoyo que le estáis dando a todos los vídeos increíble porque vale madre mía el apoyo increíble sino que lo diga a jay loms y los está por ahí como ves el apoyo y el apoyo de vale vamos a prepararnos bien porque claro necesitamos ir preparados vale un momentito y quiero también coger y que vaya a estar ya está 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 y como a todos aquí en aquí he soltado cosas había no soltado cosas oh cosas verdes vale vale que más necesito me voy a llevar también mira voy a dejar esta tierra porque la necesitaría para construir a lo mejor así que la voy a dejar todo por aquí podemos ir a que veamos el monumento no vamos a ir vamos a hacer el evento ya que estamos todos juntos no vale no porque eso será no porque en el último episodio haremos el especial vale también voy a dejarme aquí el mapa porque no me lo quiero llevar el mapa y vale pues yo estoy listo llevo el mechero así que todo el mundo preparado vamos a encender el portal del nether fuera de cámara ha salido mucho trabajo porque hemos preparado el monumento para el portal así que chicos eso no quiere decir que hemos llegado a 10 episodios gracias a vosotros te oye irón hemos llegado a 10 episodios gracias a vosotros y por eso tenéis este portal de la nether así que chicos inauguramos ir al nether en 3 2 1 a partir de ahora se puede ir al nether tenemos miniatura y todo el mundo se puede ir al nether pero ya pero vámonos pero directamente mi objetivo es cuarzo eh ay que mareo bueno que mareo por favor que mareo estamos en nether bueno bueno acabamos de llegar al nether cuarzo 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 si que voy a coger cuarzo yo sabes cuarzo si que voy a coger cuarzo si que voy a coger yo ¿a quién David va a entrar o qué? se va a entrar, supongo no se entró ya cuarzo pilla cuarzo por fin gente eh vale eso que quiere decir eso quiere decir que a partir de ahora toda la gente que quieran osea todos los que queráis entrar al nether vale os lo digo para vosotros para podéis entrar todo el rato que queráis todo el día así que para mi me parece perfecto porque hemos estado desbloqueando mapas por ejemplo ahora mismo tampoco se puede ir al desierto no se puede ir a hacer mucha cosa pero nosotros ya lo iremos desbloqueando y cuando se diga pues eh se podrá así que como veis hemos llegado 24 nada más 24 nada más vale una cosa vamos a silenciarnos todos y que cada uno haga lo que sea vale venga silenteaos venga muteaos todos perfecto mejor así que por eso eh hemos desbloqueado algo nuevo increíble porque es que si no fuera por vosotros si no fuera por la serie por el apoyo que le dais a todos estos vídeos no hubiéramos hecho nada osea la serie la hemos creado la creamos porque hostia nos parecía muy buena idea y mirad lo que está teniendo problemas osea vamos por el capítulo 10 y estamos increíbles en el nether es que que más que más se puede pedir sabéis lo que quiero deciros vale quiero coger cuarzo sobre todo lo que necesito es para que porque quiero hacerme un trozo de casa de cuarzo y puedo ir al nether cada vez que quiera por cuarzos así que aprovechamos ahora no vale me quiero llevar esta piedra porque esta piedra que no no avanza lo de quemar así que igualmente lo lo pondré en casa porque ya sabéis lo que pasa en mi casa como se me queme el suelo algún día va a ser efe en chat hostias esto si que lo voy a coger yo eh yo a vez yo a vez me voy a inflar a piedra luminosa vale porque necesitamos no he ido al nether aún en supervivencia la verdad es que tampoco suelo jugar mucho al minecraft así que por mi perfecto estamos en el nether por primera vez en tengo miedo así que es que yo no sé el apoyo de serie es increíble bueno quiero decir también que están apuros vamos a ayudarle vale bola bola de magma bueno 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 me van a matar sabes más bolas de magma vale quiero tener situado el portal al nether el portal es ese así que por mi perfecto no tenemos el mapa no me lo he traído eso quiere decir que no sé dónde está casa en algún de los casos más especiales así que ayuda J-Loms I'm here tío vale perfecto crema de magma tío ostras setas estas setas me las voy a llevar porque creo que se pueden hacer purés no sé es que vale quiero intentar aquí salir con el máximo de materiales posibles es que mirad que que chulo tío mirad que que guay el nether estamos en el infierno literalmente vale vamos a coger cuarzo vale solo coger este cuarzo y ya está porque es que si me dedico ir al nether a coger cuarzo pues me raya un poco vale mirad vale esta arena se puede hacer para invocar al wither vale creo que eran cuatro si no me equivoco mal claro uno voy a llevarme seis pero yo creo que más de siete bueno más de siete no creo que sea vale también como se ha jugado aquí pues muy fácilmente graba en el nether yo de verdad estamos aquí investigando investigando en el nether un poco bueno me acabo de rayar mucho no me quiero morir eh que tengo de diamante todo tío tengo diamantes es que mirad que bueno tío mirad que bueno estamos en el nether wow piedra luminosa cuarzo es increíble tío el primer evento el primer evento ir al nether y lo conseguimos tío claro que no nos estamos encontrando muchos monstruos vamos a ir por allá ahora vamos con jloms tío a ver si jloms me indica un poco el camino este está aquí cogiendo piedra luminosa mirad mirad tampoco podemos avanzar mucho ya que es el me he cagado por un momento os lo juro mirad vale vale no no estos no hacen nada porque si no le pasa por ellos no hacen nada ostras bueno si mi compañero se deja esto en el suelo a ver lo vamos a coger ostras que he preparado no me he traído el escudo me lo podría haber traído la verdad no vamos a ser voy a ser sincero me lo podría haber traído y aquí no hay diamante vale aquí no hay diamante o sea esto no es aquí la misión esto si no se si están creo que se han ido fuera vamos a probar está el max por ahí quiero ver una cosa del exterior vale que es esto por qué por qué porque aquí voy a aparecer en la casa del max vale una cosa aparecemos en la casa del max que cojones what bueno es que flipas flipas un poco coinciden los portales al nether o qué coinciden los portales yo flipas bueno acaba de caer aquí un rayo que casi nos quedamos todos ciegos mirad hoy no vamos a hacer nada en mi casa vale quiero guardar a ver quiero donde estará mi compañero tío el david no se si se ha metido el portal con nosotros llevamos un poquito me rayo un poco si a eso se ha dedicado a animarme a quemarme la casa ¿no? tampoco si me ha robado diamantes bueno esta vaca no no me ha robado ¿qué es? no 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 a ver robar lo que es robar ha sido eso lo que es robar no me ha robado pero tampoco le he hecho nada como para que me queme la casa bueno a lo que nosotros vamos a seguir nosotros vamos a seguir en nuestra es que quiero dejar las cosas aquí vamos a dejar aquí cosas importantes porque mirad mirad la piedra luminosa lo importante que es esto vale la mitad de las cosas bueno tío es que está no sé si está explotando os lo juro bueno tío es que no sé si está explotando solo rayos también os puedo el david que no ha ido yo creo que por hoy ir al nether yo creo que ya está si tengo madera la reparo si no si tengo madera reparo la casa si es que mirad tengo madera no quiero dejar la casa mira si que la puedo reparar sabes la vamos a reparar a eso nos vamos a dedicar es que están cayendo cadastro que y este bioma era el nether este era el evento el evento se llamaba ir al nether este era el nuevo bioma salseos en nether hablo de quien ha sido quien ha sido ya está en serio joder y mi casa porque haber resplandeado en mi monumento eso sí eso sí que no lo sé tío eso sí que no lo sé por cierto lo he enseñado lo he enseñado a todo lo he enseñado es precioso si hay también mi puerta está abierta a ver david solo quiero decir una cosa este me has hecho todo el hijo pero sí sí algo bueno david solo te quiero decir una cosa david david escúchame el evento de hoy ir al nether y tú no has ido no puedo hacer observadores aunque en serio así es que pues quien ha sido si nosotros jloms 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 el max tú y yo nos hemos ido al evento el único que se ha quedado aquí ha sido el david solo digo eso si se manqué aunque yo por si acaso no voy a ir aún más al nether por el david de que quiero vigilar mi casa no si yo al nether no voy más directamente el evento concluido el evento como ese evento estoy más seguro silenciate 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 bueno pues silenciate chao mama chao chao quiero dejar las cosas claras no tío bueno es que es que está cayendo una de tormenta tío que flipas solo quiero dejar las cosas claras hoy todo el mundo exacto exacto hay evento es lo que quiere decir el jloms hay evento ha habido evento no voy a mentir ha habido evento del episodio número 10 y hay una persona que no lo ha respetado y eso me parece una falta de respeto para todos los integrantes de la serie ha sido señor code david ha sido una falta de respeto porque no ha respetado lo que tenía que respetar que era hoy íbamos a ir al nether todos hemos creado que sí que sí que sí que todos iban al nether no sé qué no sé cuánto yo lo explico en el vídeo porque lo tengo que explicar o sea literalmente en su obligación hoy nos íbamos a ir todos al nether hay una persona que no se ha ido me parece una falta de respeto para todos los integrantes de esta serie y bueno aparte de eso la tormenta que está cayendo aquí a lo mejor me va a caer a mí el rayo te lo digo ya directamente es que quiero ver que está haciendo esta tormenta tío yo tengo miedo directamente donde va a caer otro rayo flipas tío es que gente se utiliza el arco vale perfecto voy a bueno arder no creo porque es de piedra vamos a dedicarnos a matar insectos voy a volver al nether como me pedí vamos a volver al evento chicos creo que todos los bichos van a por ti creo si no me equivoco vale hemos aparecido aquí estoy con el nether hemos aparecido aquí con jlogs lo que no me queda claro es por qué aparecemos en la puerta del max eso sí que me ha interesado en saberlo a mí vale gente si queréis que vuelva al nether quiero en este vídeo 20 likes o sea directamente porque todos los del minecraft hay todos los vídeos de tengo miedo están con la expectativa muy alta porque los vídeos que os están encantando no sé si os están encantando mucho 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 pero el apoyo que le dais tanto o sea yo comparo yo parece que no parece que no hago pero yo comparo cuando acaban los episodios cuando acaba la una serie bueno por eso también quiero aprovechar para decir que hay una lista de reproducciones hay aparte de mi de mi si vais a mi apartado de listas de reproducciones veréis mi mi serie de minecraft completa así que todo el mundo ya puede estar yendo ahí a activarla porque si la gente que nos ha visto en el que hizo yo veréis que casi todos los vídeos tienen muchos likes mucho apoyo y eso es lo que a mí me hace feliz y más motivación para subir un vídeo de minecraft y también quiero avisar que va a partir de ahora cuando veáis este vídeo ya los habréis visto pero va ha habido vídeo diariamente ¿por qué ha habido vídeo diariamente? pues por una sencilla y única razón porque el apoyo que estáis dando a los vídeos es tan brutal que nosotros decidimos ponernos a hacer vídeo diariamente pues eso los publico en estreno cada mañana a las once y media y lo veis siniestre y este evento va a durar más tiempo el vídeo en sí vale pero para que veáis por qué por qué por qué por qué lo hacemos así y para qué coges tanto cuarzo porque me quiero hacer un apartado de cuarzo eso es lo que quiero hacer y hoy no se puede petar las casas porque hoy hay unas normas de que no se podía petar casas pero no sé si mis compañeros lo van a respetar pero aquí mi compañero me saltó un error en minecraft me saltó un error en minecraft se los aviso bueno aprovecho para decir mientras que estamos en vídeo mientras que estamos por favor por favor por favor para nada más inundar la casa vale no había problema aunque la he reparado toda era más fácil ay Guillem yo sigo quien te ha comado la casa salseo yo te he comado la cámara yo te he comado la casa y te he robado los diamantitos wow o sea flipo en serio o sea como la casa los tres o sea como la casa los tres no no o sea David nos ha decidido quemar la casa los tres o sea directamente hoy no podemos quemar nada porque hemos quedado que no pero creo que vamos a saltarnos esa pequeña norma esa pequeña normita vale silenciaos silenciaos por favor quiero aprovechar para decir gente que aparte de eso que va a haber nuevos integrantes vale en la segunda temporada pero se está hablando se está hablando de la segunda temporada rumores pero que aún no se van a hacer los rumores para la segunda temporada pero va a haber una segunda temporada de Minecraft vale no se va a llamar tengo miedo porque las de tengo miedo vale es primer capítulo porque estamos aquí todos de roleplay y todo esto pero hemos visto que para el siguiente evento vale que quiero decir en el siguiente evento ya lo sabemos para el siguiente evento quiero planear ir a un nuevo bioma vale que puede ser o el el desierto podemos ser el océano podemos ir al hielo yo quiero planear para el 20 capítulos que no haremos un evento como este y haré un monumento aquí bienvenido a sal nether vale no voy a hacer algo no voy a hacer nada similar pero bueno para que veamos que a partir de ahora se van a ir poniendo estos nuevos mundos ¿sabes lo que quiero decir? y hemos aparecido fuera de casa menos mal que se ha arreglado todo mientras hablábamos de cositas de la vida y eso y eso tanto el apoyo como este teniendo los vídeos es brutal brutal así que muchísimas gracias a todo el mundo y si vamos a hacer esto porque es que yo de verdad necesito paz vale pero como veo que no hay como veo que no hay la tengo que poner yo o sea directamente porque vale quiero decir que Baryonyx es un integrante de la serie que se ha ido vale porque hemos tenido problemas y se ha tenido que ir Baryonyx esta era su antigua casa y yo creo que esto si que nos lo podemos llevar yo creo que legal esto es porque si ya no está nos lo podemos llevar todo si no está eso si dejaremos su casa para que para él mirad mirad por ejemplo ¿veis? esto es como esto se va a quedar siempre ¿vale? nosotros queremos hacer una pequeñita de esto pero bueno es que es imprenetrable entrar aquí ¿sabéis? a no ser que entres por una puerta no vas a poder entrar me encanta me encanta la casa me encanta como estamos haciendo los episodios como nos lo estamos currando porque es brutal y el apoyo sobre todo o sea lo vuelvo a decir una y otra vez no me canso o sea porque yo no me puedo cansar a decir esto el apoyo es increíble ¿eso que quiere decir? que tendréis video diario de tengo miedo porque al fin y al cabo no se puede decir nada más al respecto no se puede decir nada más al respecto gracias de corazón y ya está eso es lo único que se puede decir lo único de respeto que se puede tener en este videojuego es esto la verdad no se de donde yo he sacado todo esto tengo más inventario hoy que en 3 series seguidas yo creo que no voy a tener tanto inventario más 45 brotes de árbol voy a dejar esto aquí porque y las armas si es que mira si es que no me caben estas las de madera las quitaré en un futuro ¿sabéis lo que te quiero decir? pero yo para que veáis mi inventario en el siguiente capítulo que va a ser en el episodio 11 número 11 pues acabaremos la casa en el siguiente episodio acabaremos dos veces este suelo y acabaremos la casa ¿vale? para por lo menos la estructura eso es lo que quiero hacer en el siguiente capítulo lo tengo pensado y ya está eso es lo único que he de hacer y para y bueno vamos a lo que llevamos ¿no? vale mirad una casa barder bueno 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 creeper creepers los voy a matar siempre con el arco ya que lo veo mucho más lógico porque mira se me acerca ya está espalazo y muerto ven a tomar por salvo venga vale 20 de experiencia necesito los 20 de experiencia porque ojo ¿vale? experiencia vale quiero más experiencia oh experiencia no no vale también quiero decir que el episodio 12 o 13 voy a intentar vale si ya se lo que hacer voy a tener planeado también quiero para que lo sepáis vosotros quiero hacer la mesa de encantamientos cuando 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 creéis cuando creéis que va a ser el día en el que se pueda usar la mesa de encantamientos mira no mejor dicho ponerme por los comentarios que día queréis que me haga la mesa de encantamientos qué día me hago la mesa de encantamientos en tengo miedo directamente y pues la pondré en mi casa en mi habitación eso no tengáis no cabe duda ahí está J-Longs vale nosotros vamos a lo nuestro la verdad otro cerdo no sé yo 20 de experiencia puede que no los consiga porque se acaba de hacer de día yo también me pongo aquí matar a los monstruos del nether va a ser difícil pregunto no sé no sé no sé en qué capítulo no sé en qué capítulo también me lo vais a dejar por los comentarios dejadme por los comentarios cuando sí sí todo por los comentarios aquí cuando queráis cuando queráis que vaya al nether yo diré cuando me digáis bueno pues nada ahora vamos a llegar en el nivel 19 y medio de de lo que viene siendo de experiencia J-Longs player asesinado acaba vale acabo de presenciar aparte de lo del caballo acabo de presenciar que aquí ha habido un rayo vale acaba de caer un rayo aquí y en vídeo solo quiero decir eso quiero comentarlo y nada para que veáis un poco el bioma que estamos en el de minecraft mira ex casa de J-Longs ex casa de J-Longs y Baryonyx no deja de llover aquí en este videojuego bueno es que la tormenta que está cayendo es para que no deje de llover en 3 años también te digo yo creo que no están los mods activados pero si estuvieran está esto más inundado que inundadín porque se ha colado una vaca en una oveja en la cabeza de mi compañero vamos a irnosla aquí quiero probar vale vamos a hacer dos cosas antes de acabar este episodio quiero hacer dos cosas antes de acabar este episodio quiero intentar matar a un bicho del nether del nether y hostia que eso es que me ha dado como me eche por un error del minecraft me voy a acabar y lo hacemos a arco venga arco 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 vale muerto hostia que experiencia ¿no? colega que experiencia que te dan en el nether aquí como matar a estos bichos de a estos bichos joder ¿no? bueno es que es que por un momento este hombre no se ponía hola te he disparado yo todo muerto bueno experiencia aquí para tope ¿no? a tope experiencia ¿no? me han dicho a tope experiencia ¿no? hostia no ni si con la tontería he vuelto al nether ¿sabes? venga a por otro bueno es que una flecha una flecha una flecha bueno me acabo de dar ah que tengo dos pepitas ah que tengo espada de oro ah bueno espada de espada de oro y dos pepitas de hierro bueno dos pepitas de oro espada de oro perfecto 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 arco 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 épico arco épico arco épico directamente vale es que se mueve más un gas que vale esto le da esto le da hostia aquí sonido ¿no? del ¿qué haces en las nubes anda campeón? y si en serio la flecha mira mira donde ha impactado la flecha tío bueno es así bueno es que se ha llovido es que se ha caído como si fuera la lluvia ¿sabes? vale no vamos a ir del neder por hoy yo creo que nos vamos a ir del neder ha habido programas con el servidor pero bueno literalmente para recompensaros lo del servidor os lo voy a recompensar bien que susto malado este hombre te lo juro eso sí he llegado a los 20 de experiencia he llegado a los 20 de experiencia quería llegar y hemos llegado quería llegar hemos llegado a ver si me sigue nada este hombre no me sigue este hombre no me sigue a mí ¿sabes? sabe que sabe sabe por donde 20 de experiencia tío 20 de exp la puntería en tecla y ratón la mía no es la mejor no sé si le estoy dando todas las balas ¿cómo le gusta el creeper en el agua tío? bueno esta oveja también la pobrecita ha volado vale perfecto nos vamos de aquí J-Logs te veo vamos a acabar bien el episodio ¿no? de hecho de hecho ya se lo voy a hacer de hecho ya se lo voy a hacer lo intenté el otro día y lo voy a volver a hacer y lo voy a volver a hacer pasa que creo que voy a necesitar tío es pesado un momento tío un momento a ver si tengo madera en casa ¿qué necesito? ¿otra vez? ¿me la ha vuelto a quemar otra vez? ¿me la ha vuelto a quemar? tío me parece esto de... ya está me han vuelto a quemar en la casa me... espérate espérate esto es de risa me han vuelto a quemar la casa otra vez me han vuelto a quemar la casa y no lo voy a volver a permitir a mí no es generación tío o sea me han quemado la casa dos veces ya pero asustado hasta luego hasta luego hasta luego Lucas ya está me la has quemado me la has quemado y lo sabes de verdad y es de madera hostia las cosas las cosas las cosas no, 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 no quiero que ya cogeran cosas bueno hemos ido con que hace que hace que lo puede ir al desierto que hace que hace que hace que hace mira al desierto que hace que hace hostia adiós esta bonita chicos vamos a dejar el episodio hasta aquí chicos vamos a dejar este episodio hasta aquí espero que os haya gustado el evento y si os ha gustado darle un buen like suscribiros al canal si estáis activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao